¡Suscríbete al canal! ...al coronavirus y a los resfríos. Estaban en reporte hace unos instantes de lo que sucede en México. En México han pedido que por favor las familias vayan a vacunar a sus niñas y niños porque se convierten en el mayor porcentaje de casos que se están presentando en esta quinta ola. En Cochabamba, en el país que está sucediendo, en Cochabamba hace unos instantes estaba revistiendo datos con varios casos que se han incrementado en la ciudad de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, en el país de cierta manera también. ¿Pero qué pasa con las guaguitas? Raúl Copán, el médico especialista, ya está conectado. Buenas noches, doctor Copán. Buenas noches, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Claudio. Muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchas. Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, a ver, tengo entendido que por un lado se han incrementado el tema de casos de resfríos en niñas y niños. Eso hemos visto que ha ido incrementándose en las últimas semanas y los últimos días. Sí, desde más o menos la primera semana de junio hemos tenido un incremento de los casos de resfríos, neumonías. A la fecha tenemos una alta incidencia de estos casos en el hospital del niño. Y, pues, es esperable por la temporada del invierno. Y esto se suma que estamos en una quinta ola del COVID. Así que también estamos teniendo casos de esta etiología. Casos de COVID. ¿Ustedes les ha tocado atender de COVID en guaguitas? Durante esta quinta ola hemos tenido más o menos una razón de dos casos semanales. Hasta la anterior semana, que hemos tenido ya tres casos semanales. De los cuales ninguno necesitaba internación. Sin embargo, hemos tenido ya un caso que ha requerido internación. Se trata de un pacientito que tiene una infección respiratoria aguda severa. De tipo larigitis y también neumonía. Que se encuentra internado y recuperándose estable. Perfecto. En el tema de los niños y niñas que han podido tratar. ¿Se han registrado personas o en todo caso menores de edad con vacuna o cuál ha sido? Algo muy interesante mencionar es que los niños enfermos por COVID actualmente. Son niños que están por debajo de los cinco años. Y ninguno, por supuesto, no estamos teniendo de momento ningún caso de niños vacunados. Eso es un dato importante que nos muestra en la práctica el beneficio de las vacunas. Bueno, a ver, este dato es muy, muy importante. Entonces, al hospital del niño en Cochabamba no han llegado casos que tienen coronavirus positivo en niños que tengan vacunas. O sea, todos los que han llegado han sido niños que no tienen vacunas. Correcto. Y también niños que están en la edad por debajo de la vacunación de COVID que son cinco años. Pero lo curioso es que no hemos tenido ni un solo caso de niños mayores de esta edad. O vacunados, por ejemplo. Eso nos demuestra que las vacunas en efecto y en la práctica, en la realidad, tienen un efecto protector para los cuadros graves como hemos podido, digamos, podemos evidenciar acá en el hospital y en todos los países donde se aplicó vacunas. Bueno, a ver, doctor, una de las medidas que han estado tomando principalmente en la última semana de clases antes de que ingresen estos días a vacaciones invernales era suspender las clases presenciales. Muchos papás, obviamente, cuidando a las guabitas, decían que era mejor que las clases presenciales, que es que yo. Bueno, ahora, estamos en pleno invierno. Sabemos que las temperaturas han bajado bastante. Hay que tener cuidado, tienen que tener los papás en estos días, que si bien los tienen en la casa, claro, las reuniones familiares, los almuerzos, los días que la familia en otra ciudad, qué sé yo, son cosas que se están dando también. Correcto. Bueno, los cuidados generales en relación de, por ejemplo, si el niño está enfermo, no llevarlo a la escuela, si el profesor está enfermo, no ir a la escuela, tener ambientes educativos con ventilación adecuada, iluminación adecuada, que le ofrezcan al niño la posibilidad de lavarse las manos, sanitizarlas con alcohol, que tengan un espacio de esparcimiento en el cual no haya aglomeraciones, esas medidas son muy importantes para las escuelas, ¿no? Mucho más diríamos que el decir que se cierre la actividad escolar, etc., que tiene grandes desventajas para los niños en todos los aspectos de la salud, especialmente en cuanto al estrés, ansiedad, ejercicio y todo aquello, por lo que tenemos que adaptarnos a vivir con el coronavirus, siendo, digamos, prudentes y aplicando las medidas de bioseguridad. Bueno, recordemos que en un momento de una de las olas más complicadas que se tuvo de coronavirus, se tuvo que hablar lamentablemente de pequeñitos fallecidos a causa de esto. A nivel general, en el caso de Cochabamba, no se registra ya hace varias jornadas una persona fallecida por coronavirus. Entonces, ¿qué significa esto? Sí podemos hablar de una realidad en la que vamos a tener cifras de repente que van a ir subiendo, pero el tema de la incidencia de muertes baja, ¿esto es una realidad? Es una realidad y es un cambio que tiene el virus dentro de su evolución natural. Además, le sumamos el efecto benéfico de que tenemos una gran población vacunada. Todo esto nos lleva, por ejemplo, a ver casos de COVID sin mortalidad. Y esto se ve mucho más, de forma mucho más significativa, en niños. Si bien los niños son un grupo vulnerable, han tenido una menor severidad y mortalidad en cuanto al COVID. Lo que no quiere decir que no hayan fallecido. Si recordamos, en todos los años que hemos tenido la pandemia, más o menos un año y unos casi dos años, han perdido la vida por varios niños, alrededor de nueve niños en nuestro departamento. Registrarlos desde el IND. Ahora, vacunas. Hay papás que han hecho que sus niñas y niños tengan una vacuna, otros que tengan dos, hasta dos vacunas. ¿Es recomendable seguir, por ejemplo, para ya en el país estabilitada, tercera, cuarta vacuna, por segmentos, qué sé yo? En el caso de las niñas y niños, ¿es recomendable que sigan recibiendo las dosis? Es recomendable, por el mismo motivo por el que los adultos lo hacen. Dos dosis son suficientes para prevenirnos enfermedades de la cepa original del COVID, pero ha tenido varias variantes de preocupación hasta la fecha. No nos olvidemos de hablar de beta, delta o omega actualmente. Y estas solo se cubren con los refuerzos. Dos dosis es insuficiente para cubrir de la variante omega. Voy a reiterar la pregunta porque estábamos en la conexión en ese momento. ¿Es importante, es necesario que las niñas y niños sigan recibiendo las dosis de vacunas? Porque muchos han llegado solamente hasta la segunda o incluso algunos solamente hasta la primera dosis. ¿Es importante que sigan teniendo las siguientes dosis? Muy importante, muy importante. Por las mismas razones que los adultos. Dos dosis nos protegían contra la cepa original al. Dos dosis son insuficientes para las cepas delta, mucho menos eficientes para las cepas o variantes de preocupación omega, lo que quiere decir que para las variantes de preocupación nueva necesitamos terceras e incluso cuartas dosis, de acuerdo a los estudios que se disponen a la fecha, tanto niños como adultos. Bueno, entonces, los papás que nos están viendo, los papás que nos están escuchando, tomen en cuenta estos detalles, lleven a su niña, a su niño para que sean vacunados y vacunadas. Esto es fundamental. Ahora, el tema de las situaciones de familias. A veces llevan al niño y a su niña y el papá y la mamá no están vacunados. ¿Qué tanto puede afectar esto? Es muy importante, ¿no? Porque el efecto de la vacuna es individual, ¿no? El hecho de que tengamos una población vacunada hace que la población sea resistente a las enfermedades, pero también tiene un efecto comunitario, es decir, el hecho de que haya pocas personas sin vacunas en una población, le da a estas personas no vacunadas un efecto protector. Se protegen en base a que hay personas que no se van a enfermar. Este efecto de protección en el rebaño beneficia a todos. Por eso necesitamos alcanzar tasas de vacunación por encima del 70%, incluso 80% en todos los grupos etarios, para estar tranquilos en el sentido de que la enfermedad no se va a diseminar fácilmente entre nosotros. Por ese motivo, es importante que entendamos que el hecho de vacunar a una persona protege a otras personas de manera indirecta. Bueno, muy bien. Finalmente, invierno, el tema de abrigar a las guaguitas, el tema de vitamina C, el tema de alimentación, por favor, si nos los puede reiterar, que siempre se lo pido recalcar. Muy importante. Una persona puede enfrentar mejor la enfermedad cuando tiene un buen sistema inmune. El sistema inmune podemos nosotros fortalecerlo con medidas completamente sencillas, como por ejemplo, un sueño adecuado, una actividad física adecuada y una alimentación adecuada. En cuanto a la alimentación, importante enfatizar en algunos alimentos, como por ejemplo, verduras y frutas frescas, derivados lácteos, también las grasas de origen del pescado, no son muy útiles para la síntesis de vitaminas liposolubles, como la vitamina D, que se activa con la exposición al sol. Este conjunto de medidas nos van a hacer más resistentes a las enfermedades, no solamente al COVID, sino a la gran mayoría de las enfermedades. Bueno, perfecto. Doctor Copana, como siempre es un gusto. Muchas gracias por atendernos y buena noche. Muchas gracias, Claudia. Opinión, por su invitación. Y por todo el centro de la nueva convocatoria. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. No, el dos detalles. No olvide, no olvide que tiene que cuidar a sus niñas y a sus niños. No olvide que la vacunación es parte de este cuida, hágalo. Mire, evite ese problema. No hay filas. No se tiene que pagar, como está sucediendo en otras situaciones. Es completamente gratuito. Entonces, aproveche, aproveche y ahí todos juntos, unidos. Porque si bien vamos a tener gran cantidad de casos, se elimine de todo la fatalidad. Porque si bien, además, preste atención con este dato que nos dejó, ¿no? Todos los casos que en estas últimas semanas han llegado hasta el hospital de niño, son niños que tienen menos de cinco años, que obviamente no han recibido la vacuna, o niños mayores a cinco años, pero que no tenían ninguna dosis, siendo que podían haber estado vacunados. Entonces, presten atención a ese detalle que es fundamental. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa, aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida. Visita nuestro showroom en la avenida América Esquinato para grabar un número 1632 o llama a nuestro call center 817-5200. Agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, Toyota y Sanfe. Gracias a ti, Toyota y por encargarse de imagen personal. Salones centro-nord-tour de la ciudad tienen todas las medidas de envío. En todos estos días. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del Departamento. Salud, reactivación económica productiva, medida de ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar, crecer. Gracias a ustedes. No se olviden que estamos también por Radio San Rafael FM 92.5 en todo el país, por todas las plataformas digitales y obviamente, cariño, trabajando por ustedes. Buenas noches. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, ¡Toyotízate! ¡Suscríbete!